Mides hizo algunas aclaraciones públicas sobre la encuesta de convivencia que fue realizado en centros educativos de todo el país. El formulario fue adulterado en algunas partes, esto se viralizó por WhatsApp. Mides ahora incluso analiza denunciar penalmente a quienes realizaron ese hecho. Vamos a tener más detalles del formulario de lo que pasó con el Director Nacional de Promoción Sociocultural del Mide, Federico Graña. Buenos días, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, primero vamos a explicarle a la gente cómo se realizó esta encuesta, en qué centros educativos, es decir, obligatorio. ¿A quién? ¿A qué edades? Sí, sí, porque es parte de los procesos de alteración en el tema de las edades. Primero que nada, esta es una propuesta que veníamos estudiando ya desde el 2015 a inicio del gobierno cuando estudiamos la ENAJ, que es la Encuesta Nacional de Juventud, que un 30% de los adolescentes uruguayos decían que habían sido discriminados en centros educativos. Las variables eran diversas, pero en realidad la ENAJ no estudia eso, ¿no? Digo, hizo una pregunta y algunas razones, pero no entra en las prácticas y cuáles acciones son las que suceden y, por ejemplo, cómo actúan los adultos o no frente a esa situación. Frente a eso, justo el BID hace una donación para generar el proceso. Estuvimos un año discutiendo el formulario de cómo generar algo que fuera en toda enseñanza media, que fuera no obligatoria, también como para tener ciertas reservas, con el Instituto Nacional de Estadística trabajando la muestra. Fueron más de 100 centros, centros públicos y privados, o sea, liceos, escuelas técnicas de UTU y colegios privados, los seleccionados en todo el país, a los cuales tampoco se los obligaba, ni siquiera a los públicos, ¿no? Habría que consultar con la dirección del centro si aceptaba o no. También lo que había era una autorización de la ANEP en general para poder hacer la encuesta, pero habría que convencer en el buen sentido de los centros para que participaran o no. Y bueno, de los 100 centros participaron 98, el campo lo terminamos a fines de junio, estuvimos todo mayo y junio haciendo campo. Y ese es el centro, por decir, de la encuesta con respecto a las formalidades que tiene la misma. O cuando hablamos de edades, es toda enseñanza media, de primero a sexto, y en realidad, obviamente, a veces tocan algunos primeros, a veces tocan algunos sextos, y tiene que ver con esta muestra que nos hace el Instituto Nacional de Estadística para que sea totalmente representativo. Bien, pero la encuesta de todos es la misma para todos. Las preguntas se le hicieron entonces a Chiquilina que tiene entre 12 y 18 años. Sí, sí, la diferencia, que fue parte de la discusión con los equipos técnicos, si ustedes ven la encuesta, hay encuestas que nosotros consideramos, hay preguntas que consideramos que no son tan sensibles, por llamarlo de alguna manera, o que no pueden generar revuelo, en la que como técnicamente se dicen variables, en que las variables son cerradas. Y hay otras en que las variables son abiertas. Por ejemplo, en todas las que tienen que ver con orientación sexual o identidad de género, que es la que se filtra, la única que se filtra de las 14 páginas, en realidad hay una parte que dice, prefiero no responder. O sea, dándole la oportunidad a los adolescentes a que, si quieren contar, no lo cuenten. Que es lo mismo que sucede con otra encuesta, que es muy similar, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, que es la encuesta que hace la Junta Nacional de Drogas sobre el tema de consumo de sustancias hipoactivas. Porque vos no podés obligar a nadie a que cuente nada. Entonces, desde ese lado tuvimos ese sumo cuidado para tratar de que nadie diga de que acá el Estado está ni presionando, ni generando cosas para que adolescentes cuenten cuáles son sus frases. Y más allá de esas preguntas, además, es el arranque. Porque hubo centros que dijeron que no, que fueron muy pocos, ¿no? Dos. El resto dijo que sí, pero si el alumno no quiere, la primera pregunta es, ¿querés participar de esta encuesta? Sí o no. Sí o no. Si no quiere, lo entrega el hijo. Pero a ver, tenemos casos en algunos centros que muy pocos adolescentes se pararon y se fueron, o se fueron en la mitad, o sea, no lo contestaron. Bien. Entonces, para eso, el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, nosotros ya terminamos el campo, entonces, eran 9.000 casos, tenemos X cantidad de casos muy cercanos a los 9.000. Bueno, ahora estamos viendo cómo esos casos que no están, a través de una paramétrica, cómo suplantamos esos casos que no están. Fueron pocos los que se pararon y se fueron, porque eso también habla de cómo los propios adolescentes toman algo como esto, ¿no? Muy pocos. Y cómo son hoy, porque en nuestra época, no sé, vamos, ¿no? Bueno, aprovechamos cualquier momento para que estemos con Miguel. No sé, depende el día. Depende el día de la responsabilidad que uno tenga. Depende el día de la responsabilidad y la materia. Sí, Federico, vayamos a repasar a la gente que de repente no tuvo acceso y se está entrenando por nosotros. De repente, una de las partes más polémicas, que es esta, que tiene que ver con la identidad. Esa que mencionabas recién. ¿Cómo describen, cómo describís tu identidad de género? Y ahí es una de las preguntas que ellos podían contestar o no. Sí, claro, lo dice ahí, prefiero no responder. Y la otra es, no estoy seguro de mi identidad de género. No sé dónde estaría la polémica, tampoco. Sí, mujer, mujer trans, varón, varón trans, otro cual, no estoy seguro de mi identidad de género, prefiero no responder. Vamos a preguntártelo a vos de repente. En estos días, las críticas que has escuchado sobre esta pregunta, ¿por dónde pasan? ¿Pasan por el hecho de que los adultos digan cómo les vas a meter esas ideas a los niños en la cabeza? Yo, hay tres. ¿Están así o...? Hay tres bloques. A ver, ahí va, eso quiero. Hay un bloque de crítica que podría decir la de cualquier padre frente a, digo, cómo fue esta encuesta, ¿no? ¿Para qué es ese estudio? ¿Qué es lo que se busca con este estudio? ¿Qué quieren saber de mí? ¿Qué quieren saber de mí? ¿Para qué voy a usar esa información? Claro, entonces, no queremos saber nada de tu hijo en particular. En realidad, lo que queremos tener es, existen el 30% de los gurises, como dije en la ENAJ anterior, la encuesta nacional de la juventud, dicen que fueron discriminados. Queremos saber cuáles son las razones por las que fueron discriminados y cuáles son las prácticas que hay en los centros educativos que ellos consideran que son parte de la discriminación y qué hace el mundo adulto frente a esta situación de discriminación. Eso es lo que queremos saber. Esa preocupación me parece sana y de cualquier padre saber qué es lo que... Por eso es... Sí, sí, ¿para qué es el funcionario? Para la información después anónima, ¿no? Es totalmente anónima como cualquier... No tiene ni nombre, ni apellido, no tiene nada. Y además a nosotros tampoco nos interesa saber... No vamos a hacer de los 100 centros un top 10 de los liceos más discriminados. No, no, lo que nos interesa es cómo hacemos política pública real sobre los temas de acoso escolar. Para eso precisás información. Bien, decías el bloque entonces de los padres que dicen qué pasa en mis hijos. Después tenés un segundo bloque que en realidad es el que ya tomó otra actitud, ¿no? Que es este, el que modificó la parte de arriba, ¿no? Sacó la... En vez de 14 hojas te presenta solo una y te pone preguntas para niños de 12 y 13 años. Es cierto, a los de primero y segundo algunos se lo preguntan, pero en realidad el 80% de la encuesta va para otros, ¿no? De primero a sexto, el 80, no, el 60, ponele, o el 70% son otras edades las que están. En realidad lo que precisamos es toda enseñanza media. Ahí ya están tergiversando. Y después entras en toda la discusión, que es como ya más bizarra, que son los que fueron a más y no modificando el formulario, sino adjuntando comentarios de WhatsApp en algunos grupos, ponen que les preguntamos si se autoperciben como caballos, como hormigas, como... Sí, sí, ahí se hace. No sé qué. Que es otro sector de la población que lo que está haciendo ahí es una operación política, porque es política. Sin duda. Es una operación política para deslegitimar a una institución, para deslegitimar a una investigación con fines ideológicos. Pero además... ¿Quién se va a denunciar? El problema, sí, estamos analizándolo. El problema es que hay gente que ha aprendido muchísimo en estos procesos. ¿A esconder el origen? No, a esconder el origen no. A utilizar las redes que son más difíciles de encontrar. Hemos tenido campañas electorales muy cercanas, en donde esta red social, que es WhatsApp, ha sido la base de generar la mayor cantidad de fake news. El caso más de esa campaña electoral, que con estos temas, era cuando la... Bueno, no voy a decir... A un candidato presidencial de un país cercano, para retar de no partidizarlo, se lo acusaba de repartir consoladores en un kit escolar. Quien hoy es presidente de la República de ese país, ¿no? Gente que hacía esa campaña. Bien, vamos a otra de las preguntas polémicas, que la van a tener en pantalla para ver. Pero es... ¿Con cuál de las siguientes opciones de orientación sexual te identificás? Bisexual, gay, heterosexual, lesbiana... ¿Otra cual? No estoy segura de mi orientación sexual, no entiendo una o varias de las opciones. Prefiero no responder. Y después es por quién te sentís atraído sexualmente. Por mujeres, por varones, por varones y mujeres. Otro, no estoy seguro por qué me siento atraído. Prefiero no responder. Y de vuelta, esto solo como para hablar un poco de que... Esto que reclamaba yo, ¿no? No obligamos a responder. Pero a mí lo que me extraña, de vuelta, y yo entiendo que ustedes marquen, bueno, pueden ser polémicas. Ustedes habían dudas de las otras preguntas que hay. Sí. Yo voy a poner un caso que no tiene nada que ver. Vos fui, claro, fuimos a los polémicos. Sí. No, porque es lo que hago polémica en la semana, es lo que... Sin duda. La encuesta la tenemos toda acá. ¿En qué año estás? Preguntas también para los adultos. Sí, pero también pregunta otras cosas vinculadas sobre lo étnico-racial, cuáles son las... Yo te voy a poner un caso vinculado a lo étnico-racial concreto. Sus antropos, audífonos. Nosotros estuvimos, nosotros estamos en el mes de la afrodescendencia, el miércoles hicimos un seminario, viene una cantidad de gente de Rivera. Un adolescente de 13, 14 años, centro educativo. Sus compañeros le gritaban negro macumbero. Lo voy a hacer así, ¿eh? Bien concreto. Sí, sí. No voy a dar el nombre de la persona. El chiquilindo empieza a dejar de ir al centro educativo. Ahora, la madre lo obliga, ¿no? Vuelve a tratar de que vaya al centro educativo. El chiquilín se escapaba del centro educativo. La madre, cuando ve que se escapa, lo acompaña y está afuera del centro educativo para que se vaya. Ahí lo va a salir con un palo. Y el palo era porque además de negro macumbero le pegaban. Lo plantea en la dirección del centro educativo. Y la respuesta del centro educativo es que eso así se tratan los chiquilines. Son cosas de chiquilines. Terminaron llorando la madre, el padre, el chiquilín. Y el chiquilín no está en el centro educativo. La denuncia está hecha frente a las autoridades de la ANEP. Y eso fue porque en realidad en un departamento como Rivera, donde más del 20% de la población es afrodescendiente, está tan, pero tan, 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 tan naturalizado el racismo. Tan naturalizado y tan naturalizado el discurso evangelista sobre que quienes tienen alguna religión afro-umbandista son hijos del demonio o portadores del demonio. Y ahí tengo un gurí que no está yendo al centro educativo y se lo discriminó por cuestiones religiosas y anticorraciales. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Y además, trabajar con el mundo adulto, porque eso no es una forma de relacionarse entre adolescentes. Entonces, para eso es preciso datos. Yo me quedé con lo de los caballos un poco y ahora vamos a hablar de la ley trans y la instancia electoral que viene ahora. Pero que tiene que ver con eso, ¿no? Porque, en definitiva, estás comparando el que siente su identidad de género diferente a lo que es su sexo biológico con que una persona se siente un caballo. Sí, yo creo que ahí se juntan muchas cosas, de vuelta, ¿no? Yo no puedo, de vuelta, de la misma manera que no puedo ubicar quién fue, no puedo decir, y sería totalmente irresponsable, que yo dijera que quien se está modificando esto lo hacen para buscar reeditos electorales en el marco de esta campaña. Bueno, se da, ¿no? Se da en este proceso, lo cual es raro. Pero lo que están insinuando es muy discriminatorio. Claro que es muy discriminatorio, pero el problema es que es parte de un discurso, que el problema es que es parte de un discurso que hay actores que no se posicionan sobre este discurso y que en realidad dan un paso al costado sobre este discurso. Y vos tenés esta preocupación que yo la hablaba ayer con otros colegas de ustedes. Bueno, la discusión acá no es sobre contenidos. Yo no estoy discutiendo, yo tengo una postura clara, ¿no? Que hay que tener que haber educación sexual. No estoy discutiendo sobre contenidos. Acá estoy buscando información sobre actos de violencia, sobre adolescentes, que esos actos de violencia generan dos casos. El más extremo, la desvinculación del sistema educativo. Los otros, baja de rendimiento en el sistema educativo. Y eso está estudiado en todo el mundo. Entonces nosotros queremos saber... Más allá de mil problemas más, ¿no? No, más allá de otros problemas que con posterioridad le pueden, a esa persona en su desarrollo lo pueden afectar. Entonces nosotros queremos estudiar esto para saber cuánto son estos números reales, qué implica y qué prácticas hay que tener para mejorar la convivencia en todo el centro educativo. Estamos hablando del derecho a la educación. Ni siquiera estoy hablando de contenidos. Entonces, que pasen cosas de estas, en realidad, lo que demuestra y desnuda es algo que en otros decimos, o yo lo digo, es que quienes tienen el otro discurso, lo que quieren es volver al tiempo de las cavernas en estos temas. Y es así. Porque en este caso no estamos hablando de ningún contenido. Ni siquiera le estoy induciendo a nadie que conteste nada. Le doy la libertad de que no responda. Entonces, hay un sector de la sociedad vinculado al fundamentalismo religioso que en realidad es lo que sí tienen de ideología de género. Porque acá yo no tengo ningún... La ideología de género es esa. La de obligar incluso a que los gurises sufran en las aulas y no hacer nada y quejarse cuando vas a buscar información. Esa es la ideología de género. Federico, en el 4 de agosto está el preferéndum para llegar a derogar la ley trans. Se armó además un lío por un debate que finalmente no fue con Carlos Giafiliola quien impulsó además este previsito. Pero no, en redes, ahora que hablabas además de redes. ¿A ti te llamaron? ¿No quisiste ir? ¿Él no quiso que fuera contigo el debate? Mirá, yo lo único que sé, después me fui enterando cosas después, ¿no? Yo debatí con Giafiliola cuando se estaba discutiendo en el Ley de Canal 5. Incluso lo subí. Realmente, y son posturas políticas, uno puede tomar las posturas políticas que quiera. Yo no debato más con personas que me amenazan como me amenazó en el debate o me faltan el respeto. ¿Pero qué te dijo? Y la patota tuya y no sé qué, mirá que venimos por todo, buscalo, léelo. Al final, yo no soy, ni represento una patota ni nada. O sea, represento una forma de ser. Yo no le he agredido a él, lo han insultado. Yo jamás. Mirá el debate. Yo jamás. No, no, está bien. Bueno, él dice que tus seguidores, que quizás le dice patota. Yo no tengo un ejército de gente a la que mandato. Capaz que esto de que el ladrón piensa como sus condiciones, yo te puedo decir que desde que empezó la campaña la cantidad de seguidores que tengo son de dos sectores que empiezan a subir. De los sectores de él y de Manini Ríos. Y la cantidad de cosas que me están diciendo, y yo no salgo a decir que ni Manini Ríos, ni él, los mandaron. Digo, porque espero que no sea así. Si es así, a ver, yo soy un actor más entre una cantidad de actores que hay dentro de la coalición de gobierno. Pero nada más que eso. Bueno, uno era la amenaza y la otra... Y la otra es la mentira, Juanchi. Digo, vos no podés salir a decir, cuando yo iba en ese debate con la Asociación de Anticronología, con la Facultad y la Cátedra de Psicología de Salud, con la Medicina Legal, que toda esa gente fue a la Cámara de Senadores y apoyó la ley, que él me salga con él diciendo que no es así. Y el argumento que me muestre son la Asociación de Médicos Cristianos. Discúlpeme, eso es lo que esa gente profesa fe. Porque si no, no se pone en la Asociación de Médicos Cristianos. Hoy el Sindicato Médico del Uruguay tuvo que salir de vuelta a sacar una declaración que apoya la ley porque pasan una posición de endocrinólogas vinculadas a estos grupos como posición oficial. Así que es difícil debatir con argumentos falaces. Para mí no se puede debatir porque estás vulnerando la democracia. Porque si no, yo legitimo a una persona que miente todo el día y no estoy de acuerdo. Digo, yo no voy a llevar esa práctica. Digo, y eso en realidad tiene sus costos. En realidad me invitaron, le dije que no, por estas razones mismas. Y después él inventa que yo me bajé y sale Daniel Castro a ponerlo en su lugar. Yo no me bajé de nada. Yo tengo todo el derecho. Como después sí descubro, porque lo dicen los productores, no dan nombres, pero algunas compañeras y personas me han llamado, él se negó a debatir. Con Col de Rillard se negó a debatir. Con Marcela Pini se negó a debatir. O sea, él puede elegir con quién debatir. Yo no puedo elegir con quién debatir. Y además, chiste del siglo XIX con que di marcha atrás, ¿no? O sea, en serio. No te maté para ahí. Yo lo conozco, no la tengo que tomar de otra forma. O sea, y las cosas que me escriben los seguidores de él, también las conozco. Yo jamás he faltado respecto a él. Bueno, pero ahí dice, porque eso es lo de los seguidores. Yo creo que uno, y más si un... Ahí está bien, ahí está. Tenés razón. Ahí le considero. Sí, pero también creo que hay una responsabilidad. Vos, Manini y a Figliola, el que es dirigente y una figura pública, no te digo que tiene que hacerse cargo de cada cosa que dice sus seguidores. Sí, claro. Pero uno es uno y sus seguidores también, ¿no? Después de poner coto, con sus formas de expresarse, de hablar de ser, también lo lleva por determinada línea. Sí, claro. Sí, claro. Y eso es lo que... Bueno, yo soy muy duro con quienes tienen este discurso. Y eso no lo... Y eso, ahí sí, ni un paso atrás en vez de marcha atrás. En eso soy muy duro. ¿Ahí no te pasa a vos un poco lo que decís la encuesta? No, porque, por ejemplo, a nivel de los prejuicios, porque yo también trato de trabajar con mis prejuicios, yo tenía un prejuicio muy fuerte. Creía que la mayoría de los colegios católicos no iban a aceptar la encuesta. Soy totalmente honesto. No fue así. Entonces, en vez de estar discutiendo sobre la valentía de las autoridades de la educación a nivel nacional, de los colegios privados y los colegios tanto católicos como no católicos, que abrieron las puertas para mostrar algo que capaz queda números que no es tan bueno, termino hablando sobre una barrita de gente, ahí está, sí, es una barrita, porque, no sé, un conjunto de personas que modifica formularios, que habla si le preguntamos que son caballos. Porque probablemente los colegios católicos y cristianos no tienen adentro el discurso de los evangelistas o ese discurso más radical y forman gente sana, saludable, que no discriminamos, me pongo a mí en el ejemplo. No, pero de vuelta te lo digo con este, te puedo decir que encuestas similares en países como Chile, donde hay una preponderancia fuerte de colegios católicos y de otras órdenes dentro de la religión católica con más peso, que acá tiene un peso mínimo, ciertas órdenes en la educación, no la voy a nombrar, pero para mí es otra orden dentro de la religión católica, que su discurso es igual al evangelista, orden del que profesa, o escuchaba el debate recién. Orden o prelatura, porque son dos cosas así. Prelatura, prelatura, está bien. Habla de Lopudei. Porque vos, hablo de Lopudei, cuando vos hablabas recién, o ustedes lo tienen recién con los modelos de país con Javier, yo estoy para... Quiero preguntarle a Bartol qué va a hacer con las políticas de diversidad sexual, que en realidad quien lleva adelante las políticas, por ley, quien lleva adelante las políticas de diversidad sexual es el Ministerio de Desarrollo Social. Por ley. ¿Qué va a hacer? ¿Va a derogar la ley? ¿No las va a llevar? Ah, hay que preguntarle. Bueno, pero él ha llevado adelante un proyecto donde lo religioso está subyacente, pero no es obligatorio para nada, y en un contexto muy difícil, y con un resultado muy difícil. De vuelta, ahí estás hablando de lo socioeconómico, que eso, yo no estoy hablando de esto. Pero no se respeta la diversidad. Hay que preguntar. Yo, por ejemplo, sí, por ejemplo, el impulso, para que veas que no es. A ver, sí. Nosotros tenemos los centros promotores de derechos, que ya hemos trabajado en 60 centros. Trabajamos sobre discapacidad, diversidad, normalmente en los públicos. El impulso vino a plantearnos porque tenía situaciones de discriminación. Y nosotros trabajamos con el impulso sin ningún problema. Me vas a decir que en el mismo contexto otros centros educativos públicos también nos vinieron a plantear que tenían situaciones. Bueno, esos centros no vinieron a plantearnos que existían. Entonces, capaz que se invisibilizan. No te voy a decir que tengan otro impulso. Pero ya lo estás infiriendo. Capaz, dije, capaz. No te dije que sea seguro. Federico Grania, muchísimas gracias. No, no es nada. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias. Gracias.